Ahora seguimos con invitados en piso, ellos es Alejandro Gómez y Verónica Sánchez de la organización Tucumanos en Acción que están trabajando en toda la provincia de Tucumán a quien le damos la bienvenida a Impacto Sostenible TV. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Pueden contar a la audiencia qué es Tucumanos en Acción? Sí, bueno, Tucumanos en Acción somos una organización socioambiental que trabajamos en espacios públicos con revalorización, reforestación y mejoramiento del espacio que consideramos que el espacio público es un espacio de todos, que por ahí tenemos el mal concepto de que no es de nadie cuando en realidad es de todos y para que Tucumán vuelva a ser el Jardín de Argentina para que recuperemos ese rotor. ¿Cómo surgió la idea y cuál fue el motivo que nos llevó a integrarse y a hacer Tucumanos en Acción? Bien, sí, como decía Verónica, la idea principal siempre fue esto de volver a ser el Jardín de la República Argentina, a recuperar ese rótulo y eso como ciudadanos tucumanos nos incomodaba, nos daba muchas veces hasta el momento vergüenza en situaciones donde uno podría salir a nuestro querido Tucumán, a paisajes y ver basura o basurales, talas de árboles, cosa que nos incomodaba y nos molestaba. Y bueno, basta de culpar a diferentes actores, a la sociedad y entremos en acción. Decidamos nosotros entrar en acción y demos el ejemplo. Y así fue como comenzamos nosotros allá por el 2016 con nuestra primera acción. Fuimos a limpiar el primer mirador del Cerro San Javier. Fíjense, justamente recién hablábamos de turismo sostenible y el impacto. Y el primer mirador del Cerro San Javier tenía basura, no había un cesto de basura y un basural ahí. Entonces lo limpiamos y esa fue nuestra primera acción. Y que motivó a la sociedad porque cuando uno postea a través de las redes sociales y siente esa salud de la gente, dice, che, sobre todo veía mensajes de mucha gente, esto siempre lo remarcamos, que decía, yo siempre quise hacer esto pero no me animaba o no sabía por dónde empezar o cómo hacer. Viéndolos a ustedes, bueno, como que impulsamos a eso, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que Tucumán vuelva a ser el Jardín de la República? Bueno, nos manejamos con tres pilares básicos que siempre empezamos con eso, que para nosotros es fundamental la educación, el control y la sanción. Sin esos tres pilares yo creo que más allá del trabajo que hagamos las organizaciones o todas las políticas ambientales que haya, no va a tener el impacto que queremos y a lo que queremos llegar si es que no están esos tres pilares ante todo. Las organizaciones por ahí estamos desde el lugar de la educación, de la concientización hacia la gente y, bueno, las políticas de Estado tienen que estar para lo que son los controles y las sanciones. ¿Qué desafíos enfrentaron en cada uno de los proyectos que vienen llevando a cabo? Un montón. Un montón. La verdad que desde preguntarnos por qué hacemos esto, para qué, y de pronto salir en acción, que nosotros lo hacemos los días sábado, una vez al mes o alguna vez dos, según el tiempo que tengamos, pero uno deja, y siempre remarcamos en esto, en la gente que se suma a las acciones, uno deja de hacer su rutina de sábado, uno trabaja de lunes a viernes, quizá, y el sábado tiene planificado un montón de actividades y deja esa pequeña actividad para involucrarse y participar y dejar una huella con una acción, ya sea una limpieza de un basural, plantar un árbol o lo que fuera para mejorar nuestro Tucumán. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, cada acción que realizamos es una satisfacción, no solo para nosotros, sino para nuestro entorno y para la gente que va, y es reconfortante, la verdad. Por un lado, consultarles cuántas personas son parte de Tucumanos en Acción y también cómo pueden sumarse los que quieren ser parte también hoy en día de esto. Perfecto. Nosotros somos un grupo de seis personas, las de siempre, digamos, las que salimos siempre. Además, nosotros difundimos a través de las redes sociales cuándo se va a realizar una acción próxima a la fecha, con ubicación, día y horario, y a través de las distintas redes sociales, donde también figura el teléfono de WhatsApp, se comunican con nosotros, cualquier tucumano que quiera participar es bienvenido, nuestras acciones son acciones abiertas al público en general. Sí, quiero aprovechar y nombrarles que son Lucrecia, Albita, Carly y Manu, la verdad que son nuestros motores, sí, que siempre están, nos impulsan y estamos acá, gracias a ellos también, porque sostenemos esto durante el tiempo y bueno, algunas veces lo hacemos a pulmón, sí, porque queremos nuestro Tucumán, queremos un Tucumán mejor, queremos que vuelva a ser el Jardín de la República Argentina y estos chicos, con todo el compromiso, amor y dedicación, nos acompañan siempre. ¿Trabajan en toda la provincia o en alguna zona determinada? Estamos, por el momento, por una cuestión de una movilidad y los tiempos, trabajando generalmente por lo que es el Gran San Miguel de Tucumán, llegamos a Yerba Buena, Tafi Viejo, estuvimos la última vez en Valle de Mata de San Miguel de Tucumán, estuvimos en San Pablo, por lo general nos movemos dentro del radio del Gran San Miguel de Tucumán, nos encantaría llegar a otros lugares, pero por el momento no pudimos. Alejandro, Verónica, la verdad que Impacto Sostenible, los felicitamos por la labor que vienen haciendo, quiero que sepan que desde acá vamos a colar en cualquier comunicación que ustedes creen conveniente, salimos en vivo todos los días de lunes a viernes, único espacio en la República Argentina de contenido ambiental, así que vayan nuestras felicitaciones. Bueno, gracias y cuente con nosotros también para que esto, la única forma de salir adelante es trabajar en equipo, en público, privado, ONG y los medios de comunicación, así que vamos hacia adelante todos juntos.